¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK Como os prometí en el vídeo anterior, os traigo Big Red, mi arquetipo favorito de Magic Y dentro de las diferentes versiones que se pueden hacer, os traigo una versión de artefactos Se puede hacer muchas versiones de diferentes artefactos Sobre todo una de las cartas que se podría meter sería Karn, la criatura por ejemplo Que ya la trajimos hace un tiempo, así que por eso en esta versión no os la voy a traer Pero ¿por qué Big Red de artefactos? Básicamente por la aceleración de mana La aceleración de mana que nos van a dar cartas como Araña Thran Que me encanta para Best of 1 en Magic Arena, está genial Porque es una criatura que bloquea muy bien, bloquea voladoras porque tiene alcance Aguanta 4, solo cuesta 3 de mana Y te va a dar esa ficha de piedra de poder que va a permitirte jugar artefactos más caros lo antes posible Además luego de su elemento de ventaja de cartas Bueno, cuesta 7 pero se activa en este mazo fácilmente Luego también puedes meter cartas como el Celestus Manipulación de biblioteca, vidas, etc, etc, que está muy bien Piedras de fortaleza y debilidad, mana, robar cartas o matar criaturas Lo hace todo, cosa a la que normalmente el color rojo no tiene a su disposición este tipo de cartas Así que hay que aprovecharla porque va a venir súper bien ¿Y para qué quieres tanto mana? ¿Para qué quieres tanto mana que generan artefactos para jugar artefactos? Pues básicamente para las 3 cartas con las que ganas la partida Que son primero el nivelador del paisaje urbano Que además destruye, bueno, destruye un permanente Y lo puedes jugar desde el cementerio O sea que brutal Le da una piedra de poder al rival pero el rival la va a poder aprovechar mucho menos que tú Así que está genial 8-8 arrolla una vez que está en mesa Por cierto además El batallón de arrolla artrópodo es una carta Que se infravalora muy fácilmente Es 4-4 Y arrolla prisa, ¿vale? Si tienes 9 de mana a los cuales llegas fácilmente con este mazo Es 12, 12 de ataque arrollando con prisa Son 3 criaturas 4-4 Y por 5 de mana también está bastante bien Mucho mejor de lo que parece Yo siempre que la juego quedo muy satisfecho con ella Y por supuesto el portal hacia Apirexia Que es, venga, sacrifica todo lo que tienes Y además yo a cada turno voy a hacer reanimate de tu cementerio o del mío Se puede meter etali en este mazo Se podría meter etali sin ningún tipo de problema Por si lo, como digo, se puede hacer de muchas formas el mazo Y etali con portal hacia Apirexia también funciona bastante bien Bien, luego el resto de cartas del mazo Pues son removals baratos y eficientes Algo de manipulación de biblioteca Y también alguna carta roja poderosa Pero vamos a empezar con el tema de removals Cortar la respiración, ¿vale? Rápido, barato, eficiente Fin de la hermandad, masivo Lo cual está muy bien también Y quemar la casa Que también, bueno, puedes poner los 3 tokens 1-1 prisa Que hacen daño para intentar ganar la partida Pero es más un removal que para atacar que para defender, ¿no? Más para defender que para atacar, quería decir Luego tenemos un par de removals Que además nos dan manipulación de biblioteca O incluso ventaja de cartas Rencor Volcánico, muy buena carta Esta carta ya estuvo en estándar hace unos años Con otro nombre Hace un par de años Y se jugó muchísimo Y creo que es una carta infravalorada Que merece mucho la pena meterla Se juega muy poco para lo buena que es Y el despliegue que con manás suficientes Pura ventaja de cartas Así que genial para adentro Y luego Plainswalkers Obviamente la Chandra de coste 6 Que es la mejor Es la más poderosa de todas Es absurdamente buena realmente, ¿no? Todo es bueno en esta carta O sea, la habilidad estática es brutal Porque te permite duplicar tus instantáneos y tus conjuros Una vez por turno El más 2 te da 2 manás Para poder jugar las cartas de costes altos Sin ningún tipo de dificultad El más 1 te da ventaja de cartas Y el menos X hace que puedas matar un par de criaturas del rival O hacerle daño al rival y a otra criatura O sea, muy buena Luego ya tenemos en el coste 4 El coste por la ventaja de cartas Básicamente es por las montañas Y porque el emblema El emblema es un poco menos importante El menos 3 es un poco menos importante Es la ventaja de cartas Entra con muchos contadores, ¿vale? Por 4 entra con 6 contadores Bueno, 4 más 2 contadores, ¿no? Y luego el carn, pues un poco lo mismo Por la ventaja de maná, básicamente Esas fichas de piedra que crea, ¿no? Para poder jugar las cartas más caras Luego también te puede dar ventaja de cartas a largo plazo Porque vas a generar mucho maná Y ese menos 1 puede ser muy útil Y el menos 7, ¿qué hacía? Ah, vale, gira artefactos para hacer daños a cualquier objetivo Vas a tener muchos artefactos Porque las piedras de poder que vas a acumular van a ser bastantes, ¿no? Bueno, mazo súper bonito Me encanta Es mi arquetipo favorito Debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo Para que lo podáis exportar a Magic Arena Y creo que mañana Mañana o al día siguiente Uno de los próximos mazos que os voy a traer casi seguro Va a ser esta Big Red de no artefactos, ¿vale? Estas de artefactos Y mañana o pasado mañana os traeré la versión sin artefactos La versión que lleva, pues bueno Otra orientación un poquito distinta, ¿no? Luego ya la veremos cuando llegue el momento, ¿no? Bueno, pues la verdad es que yo Sinceramente, yo me lo estoy pasando muy bien en estándar Lo digo porque leo vuestros comentarios Y mucha gente está diciendo que Oh, es que estándar está muy aburrido Todo el rato lo mismo mazos Y yo sinceramente, como cada día juego un mazo distinto Me lo estoy pasando súper bien Veo que hay un montón de arquetipos posibles Sí, ya sé que todo el mundo está jugando O la mayoría de la gente está jugando Los tres o cuatro típicos mismos arquetipos Vamos a matar esto ya de primeras Si juego ahora un naturalista de Hukai Me va a doler Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero prefiero que no se líe a poner contadores Más uno, más uno Y que luego quizás esto no sirva Ahí está el naturalista Bueno, pues el naturalista va a sobrevivir Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No puedes tenerlo todo, ¿no? Espero que no nos la líe mucho ahora Entra Kalyx El cual tenemos que matar sí o sí A ver si con un poco de suerte los deja No Buah, madre mía Ya no lo matamos todo Bueno, espérate, sí, sí lo matamos todo Uh, qué suerte hemos tenido Dependiendo de cómo hubiese repartido los contadores el rival No habríamos matado todo Pero los ha repartido de tal manera que sí muere todo Porque al perder el más uno, más uno De la tejedora Los otros dos también recibían tres daños y se morían Así que acabamos de hacer un poquitito de ventaja de cartas Y este Kalyx lo vamos a matar No vamos a jugar ninguna otra cosa que no sea matarlo Hombre, a ver Ahora que lo pienso Podríamos hacer el Koth Y hacer el menos tres Sí, es mejor que hacer el despliegue de Gara de Nahiri Que lo podremos hacer el siguiente turno Y este Koth, aunque se quede con un solo contador No peligra, ¿no? Salvo que tenga ahora el rival algo para protegerlo Uy, pues Tal como ha salido el oponente Yo pensaba que ya habíamos perdido Además, ha salido él Y ha salido con Manabicho Manabicho O sea, con muy buena ventaja de cartas en general Vamos a hacer el más uno Lógicamente antes de nada Ponemos una montaña en nuestra mano Vamos a jugar Y ahora, a ver Podríamos hacer batallón de rayoartrópodos Pero yo creo que con dos arañas O sea, meter presión está genial Pero yo creo que es mejor la araña ahora mismo Y seguimos acelerándonos Él no va a aprovechar para nada la piedra de poder El mazo verde blanco de encantamientos El Kami de la transitoriedad me preocupa un poquitito más Tampoco una locura Podemos matarlo como queramos Vamos a hacer el más dos Para seguir con la ventaja de cartas Y vamos vaciando el mazo Y ahora podríamos hacer seguramente Las piedras, ¿no? Y matar eso Cinco, seis, siete Sí, además nos da para todo Venga, jugamos Tierra de turno Vamos a hacer las piedras Sobre su Kami de la transitoriedad Menos cinco, menos cinco Y nos da para jugar la araña Y ya digo Las piedras que le damos a él No las va a poder aprovechar Vaya primera partida La verdad es que mucho mejor de lo que yo esperaba Muchísimo mejor ¿Cuánto tenemos? Seis Y dos, ocho Y dos, diez Once de maná tenemos para el siguiente turno Lo que es sinónimo de que podemos hacer lo que nos dé la real gana Seguimos sacando tierras del mazo Lo cual reduce la probabilidad de robar tierras Bastante Voy a jugar tierra de turno Y venga, vamos con el batallón de coste nueve Y matamos casi de un solo golpe No ha estado mal la partida Hemos conseguido matar todo lo que ha jugado Ojo, ya ha jugado doble Kalyx Con tejedora naturalista y visitante O sea, podría habernos arrasado completamente el oponente En cuanto sus criaturas hubiesen aguantado más de tres o cuatro Nos habría machacado a un nivel que no podemos imaginar ¿Te has divertido? Yo sí me he divertido Quizás el rival se ha divertido menos Pero ha salido una partida redonda y perfecta Este mazo es divertidísimo Me encanta Big Red me encanta Es mi arquetipo favorito de Magic Y la verdad es que siempre que lo juego Salen vídeos muy buenos, muy divertidos Y os demuestro que es el mejor arquetipo de la historia del juego O sea, yo no sé por qué la gente querría jugar otra cosa De hecho, sabéis, me he llegado a plantear Me he llegado a plantear incluso Hacer que el canal esté dedicado, única y exclusivamente a mazos rojos de control Agresivos podríamos jugar también Molaría mucho que el canal fuese solo mazos rojos O fundamentalmente rojos, aunque sea al 90% Salimos nosotros y la mano es buena Con esto vamos a manipular biblioteca Y en cuanto tengamos tres de mana hacemos araña Y ya empieza todo a acelerarse Venga, va Salimos nosotros con esa ventaja Bueno, más esta carta A criatura Plainswalker o batalla Cuidado Azul blanco, pero es de soldados Bien Es un mazo de soldados Eso me deja tranquilo Tranquilo porque vamos a tener respuesta a todo Respuesta, respuesta, respuesta Vale Talia, pues no Las noticias no son tan buenas como yo pensaba Me gustaría jugar la araña a Fran Y de hecho es mejor creo la araña a Fran en este momento Voy a jugar la araña Porque es muy buen bloqueador Si el rival me la mata con un cátaro brutal Por ejemplo Cuando le matemos el cátaro brutal La recuperaremos y podremos volver a poner ficha de piedra de poder El rival casi no puede aprovechar esta piedra de poder La aprovecharía solamente con Con el león de la sabana El bicho este blanco El volador me preocupa un poquito Pero podemos matarlo En este turno Quizás otra araña sería la más inteligente Ya van de loco Pero vamos a hacer otra araña Ya le mataremos la Talia Algún día Pensad que si juntásemos mana suficiente Qué pena que esto no nos sirva Podríamos llegar a matar todo Con una sola jugada Entonces Qué prisa tengo Y las arañas tienen alcance Si el rival no se da cuenta Del bloqueador oficial del tiro celeste Skrelb Uy Skrelb Antimaleficio contra ese color Vale Otra montañita Perfecto Vale Podríamos esperarnos un turno más Y hacer el quemar la casa Pero creo Creo que es mejor Matar eso Quitar una liga del medio Que nos está molestando No me digas que tienes una respuesta Vale No la tiene ¿Y qué nos queremos quitar? El portal hacia epilepsia Es muy bueno Pero es muy lento Creo que no lo necesitamos De momento Prefiero buscar otra cosa Prefiero seguir Encontrando más tierras O algo así Vale Pues yo creo que vamos a empezar Nosotros a atacar Bueno ya no Bueno va a robar una carta Con el oficial de tiro celeste Es que este bicho No podíamos dejarlo vivo Mucho más tiempo Vale Y posiblemente Nos compense Hacer un ataque Al menos Empezar a pesar Empezar a pegar Y dejar Con un blocador Debería ser suficiente Si él gastase Un cátaro brutal Por ejemplo En esta araña Pues vale Pues no pasaría nada ¿Y esto? Esto me acaba de dejar Volando la cabeza Por cierto Aquí Oficial de alistamiento Con las piedras de poder Que le hemos dado Le hemos dado mucha ventaja Pero Tenemos 5 y 2 7 Podríamos hacer El quemar la casa Y arrasar con todo Creo que es mejor esperarnos Un turno más al menos Para hacer eso ¿Cómo era esto? Mira Las 4 primeras cartas De tu mazo Puedes mostrar Una carta de arte De frente En tu mano Y al resto En el fondo 5 y 2 7 de mana Es justo lo que tenemos De mana ¿Sabéis qué? Yo creo que voy a seguir Atacando Es un poco de tontería Pero con un bloqueador Deberíamos tener suficiente Tenemos 20 vidas No es muy problemática La situación Actualmente Y podemos hacer El rencor volcánico Ya veremos Es que también El portal hace prex Me apetece mucho jugarlo Sinceramente Y esto cuanto más esperes Mejor Cuantas más criaturas Acumule el rival en mesa Mejor También quiero que él sienta Que si llena La mesa De criaturas Nos pueda pasar por encima Por los lados Mejor dicho Y luego nosotros Hagamos esto Y ganemos la partida Casi automáticamente Esto es antimaleficio Únicamente Estaba asegurándome Si era antimaleficio Wow Dos recibimientos De Tocasia Veterano valiente ¿Vale? Se rehace un poquito De ventaja de cartas No creo que vaya a atacar Sigue sin atacar Entonces nosotros Ahora ¿Qué? 5 y 2 7 Vamos a hacer La ventaja de cartas De la araña Fran Pale Y un Coz Vamos con el Coz Ahora ya con tantas Escriaturas que tiene en mesa Me ha quedado enderezado Podríamos haberle matado El veterano valiente Con el Coz O algo por el estilo Es que se lo podemos matar Cuando queramos ¿Vale? Porque tenemos el rencor Volcánico Bueno no Porque tiene el Skrel ¿Vale? No he dicho nada 4 y 2 6 y 2 8 de mana O sea que si Esto sigue vivo El siguiente turno O si robamos tierra Ya hacemos el portal A Ceprixia Pero es más inteligente Seguramente el quemar la casa Aunque el portal A Ceprixia es mucho más divertido ¿Vale? Tenemos en el cementerio Nada ¿Vale? La vanguardia De las capas de cobre Que le da rebatir A sus criaturas soldados Es humano Humanos Perdón Y nada Quemar la casa Y el rival se rendirá Supongo A cada criatura Y a cada Plainswalker O sea necesitamos Que este Coz Tenga muchos contrarios Para que no se muera 20 vidas 2 bloqueadores E incluso el rencor Uy el cátero brutal El rebatir Lo podemos pagar Las piedras de poder Te permite pagar Rebatir Te permite pagar Este tipo de cosas Vamos a ver Cuanto ataca ¿Atacará con todo a mi? Ataca al Coz Uy que sorpresa Es todo ataca al Coz Con lo cual No podemos salvar al Coz Si, si lo podemos salvar Se queda con un contador Y podríamos intentar salvar Al cátero brutal Pero sería tontería Porque O sea matar al cátero brutal Porque Lo salva con el X-Screal Así que tiraremos El quemar la casa Y listo Perderemos a Coz Vale Pero bueno Ya ves tú Que gran pérdida Que nos dé la última tierra Que nos tiene que dar Tiene mucha ventaja De cartas Uy no había pensado nunca En esta carta No es tan mala Pensé que era mucho peor Vale Barremos mesa Y ya el siguiente turno O sea El juegue lo que juegue No importa Porque con el portal Hacia Apirexia Le vamos a hacer sacrificar Tres criaturas Hoy recuperamos una araña Por cierto Tierra de turno Me podría haber guardado La tierra en mano Porque tenemos muchísimas tierras Para poder Quitarme una carta de la mano Con el rencor volcánico Vale Talia De acuerdo Vamos a ver cuántas criaturas Joga este turno Va a robar dos cartas Por turno Extras Todos los turnos Va a robar dos cartas Esto reanimaba Únicamente criaturas ¿Verdad? Vale También También es buena Rompe por cierto Las fichas estas No nos interesa Voy a hacer yo creo ya El portal hacia Apirexia Salimos nosotros ganando Con esta jugada Y ojo al batallón Y si hacemos el batallón Y hacemos el portal hacia Apirexia El siguiente turno Vamos a hacer el batallón Que ganamos en dos ataques Y él no puede No va a poder aguantar el ataque Veinte vidas Es que ni nos ha llegado a tocar Y ataco con todo Para asegurarnos la victoria El siguiente turno Uh Refuerzos decididos No me lo esperaba Claro Con refuerzos decididos Lo roba también En mi turno Porque lo puedo jugar A velocidad instantánea Está bien jugado Más uno Más uno Los soldados Tampoco le sirve de mucho La verdad Doble block Al batallón De acuerdo Así lo podremos reanimar Desde el cementerio Con el portal hacia Apirexia Muchas gracias De todas maneras Los tokens Los pone a lanzarlos ¿Vale? Así que se queda igualmente Con seis de vida Y el siguiente turno Estaría muerto Porque Podemos con el fin De la hermandad Matar todos sus posibles Bloqueadores Con esto también Y con esto hacerle Sacrificar a tres criaturas O sea que Uy que atro brutal A uno de los tokens Supongo Aún tendríamos Daño letal Todavía ¿Vale? Porque le quedan Seis vidas Y pegamos seis Oye no estaba tan mal Esta carta Nunca la había Visto jugar Nunca la he jugado Ni la he visto jugar No le ganamos Este turno Todavía Qué lástima Vamos a ver Si no juega Ninguna criatura más Si no juega más Sí claro que juega Más criaturas Porque tiene infinitas Criaturas Vale pues No pasa nada Uy casi somos letales Ahora Casi 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 somos letales No lo somos Por muy poquito Lo único por el quemar la casa Que son tres daños automáticos Pues que el rival Ya va a llenar la mesa Todos los turnos Esto hay que matarlo Antes de que empiece A meter criaturas en mesa Voy a dejar que meta Criaturas en mesa Y luego lo matamos O sea Antes de que tenga tres Uy no mire Vale Qué partida más fácil Como habéis visto Eh eh Ah claro que no puedo Jugar hechizos en su turno Con el Con Miren Mea culpa Seguimos sin ser letales Este turno Portales de presia Tiene que sacrificar Tres criaturas Se acaba rindiendo Qué locura Emparejamiento Súper fácil Súper fácil Como habéis visto Eh No tiene prácticamente Ninguna opción Contra nosotros Hemos sido muy sobrados Todo el rato Es cierto que nos ha costado Tiempo matarlo ¿No? Pero como habéis visto Todos los turnos Teníamos una respuesta Y casi siempre Con ventaja de cartas Ya sea en mano O en mesa ¿No? En mesa teníamos ya Un... No sé cuánto mana teníamos No lo he contado 10, 12, 15 de mana No sé cuánto teníamos Más mil opciones ¿No? O sea Siempre hemos sido súper sobrados Todo el rato Soldados Humanos Son mazos muy fáciles Monored no Monored obviamente No es un mazo fácil Porque aunque Tú tengas respuestas Las del rival Son muy agresivas Y muy rápidas ¿No? Si robamos la tercera tierra Con crearnos la tercera tierra Esta mano va De hecho Si robásemos un par de tierras más Entre Celestus Y quemar la casa Nos aseguríamos casi cualquier Mira ya hemos robado una tierra Ya me vale ¿Qué? Celestus o araña Es casi lo mismo ¿Eh? Azul Negro Es raro azul negro Subestimado tenaz ¿Vale? Tierra de turno Voy a jugar la araña este turno Para tener un blocador Y no perder vidas ¿De acuerdo? No tenemos muchas opciones De ganar vidas La verdad Solo con el Celestus Entonces bueno Si tenemos un buen blocador Que no puede matar Con su principal removal Que es el Con sus dos principales removal Si es una azul negra Qué raro es esto ¿No? Bueno El caso es que Normalmente ¿Esto qué es? Normalmente Sus removals son El de No puede destruir Creaturas Artefacto Y el de Como máximo Que sumen fuerza 5 O sea Sumen Fuerza y existencia 5 ¿No? O sea El araña cerán se salta Sus dos principales removals No me acuerdo del nombre De ninguno de los dos Ahora mismo El terror ese Que llevan ahora Los mazos negros Pero vamos Parece una mono black ¿No? La sombra de miseria Es un poco extraña Porque es una criatura Meramente agresiva ¿No? Ojo Que con las piedras de poder La puede hinchar Este bicho se hace muy grande Muy rápido De todas maneras Vamos a hacer quemar la casa Y vamos a matar todo Con lo cual Me interesa bloquear Vale El rival no sabe jugar Porque lo que tendría que haber hecho Es primero atacar Con la sombra de la miseria ¿Vale? Yo no la habría bloqueado Si le hubiese bloqueado La hincha y me lo mata Y luego ya El se va a dar ¿No? Vale Entonces nosotros Da igual la tierra Que juguemos Voy a jugar la montaña Para no dar pistas Al oponente Y vamos a matar todo Que sí Que ahora el rival Pues puede hacer Algún subestimado tenaz Desde el cementerio Pero bueno Nosotros en breve Vamos a poder empezar A hacer ya el nivelador ¿No? Pensad que tenemos 5 6 7 8 El siguiente turno ¿No? Me he dado cuenta Ya tenemos el siguiente turno Así que juegue lo que juegue Vamos bien Me preocupa el azul ¿Vale? ¿Por qué lleva azul? Porque lleva contra hechizos Le queda un maná azul por ahí No pasa nada Dos viditas que hemos perdido No pasa nada Vamos ya con nuestro primer nivelador Del paisaje urbano Que le dice Hola buenas tardes Señor Sheldon Tú tienes un 4-5 Yo tengo un 8-8 arroya Que te destruye de un permanente Yo he leído Lo he dicho en muchos vídeos Y en los comentarios O en Twitter O en Whatsapp En el grupo de Whatsapp De MagiBloTK Dicen Es que el Sheldon es buenísimo Está rotísimo Yo he dicho muchas veces Que el Sheldon es una buena carta Ya está Es una buena carta Que depende Depende del metajuego Depende del mazo Y depende de muchos factores Para que sea realmente buena ¿Es una buena carta? Sí Es buena ¿Está rota? No En absoluto Como habéis visto Es que no tiene nada Contra muchos mazos Es una carta muerta prácticamente Es por 4-4-5 Sí Hace drenar vida de 2 Cada 2 turnos Bueno Cada turno digamos Tu rival tu turno Pero no va mucho más allá de eso Y si los jugadores Tienen 20 vidas Si los 2 mazos son de control No es casi irrelevante ¿No? El Sheldon es malo Contra control por ejemplo Venga Una última partida Una última partida ¿Qué tenemos por aquí? Bueno Removal, aceleración Chandra Nos la podemos quedar obviamente Otro azul negro Que cosas más raras Están saliendo en el día de hoy Obviamente La Soquenzan Nos la podemos guardar Hasta más adelante Esper Últimamente no sé Qué está pasando Que solamente me enfrento Tomazos de control Todo el rato Casi todo el rato ¿No? Muchos, muchos En los últimos vídeos Lo podéis ver ¿No? Imagino que es que la gente Está jugando mucho control ¿No? Parece obvio Guardarme la montaña Estuntería Pero me la guardo A ver Tenemos un Un Koz Que tiene sinergia Con montañas Muy ligera sinergia Vale Se hace de noche Este fin de la hermandad Rompe artefactos ¿Eh? No sé si podríamos Haberle roto El Celestus Venga Busquemos cosas Me lo voy a descartar ¿Eh? O quizás el rencor volcánico Sea incluso peor Quizás me podría haber quitado Una tierra Vale Venga va Tierra de turno Koz Nos lo va a contrarrestar Porque esto es una molestia Demasiado grande para él What? Vale Tenemos ventaja de cartas Ya todos los turnos Una carta extra Sí, sé que la carta extra Es una montaña Y en cuanto podemos hacer El menos 7 Lo vamos a hacer Porque nos va a dar la victoria El menos 7 nos da la victoria Si no puede evitar el menos 7 Es ya juegas montañas Y ganas Con 5 montañas Le haces 20 daños Bueno 21 necesitas hacer Que tiene 21 vidas Claro También sería buena esta Chandra Si no la puede contrarrestar ¿Eh? O Duró poco Duró poco Vale ¿Puede tener contrahechizo? Puede Esperemos que lo tenga Esperemos que no ¿Veis lo que decían? Nos hemos robado justo el Koz Venga Chandra No me digas que te roba el counter Porque ha tirado la lluvia de recuerdos En respuesta Ah claro A lo mejor Tenía el counter Pero se lo quiso guardar Porque tenía también El edicto de Shelded Para hacernos sacrificar el Koz Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada Bueno No pasa nada Pues Podríamos poner tokens Voy a poner tokens Pero voy a empezar poniendo Dos tokens este turno Dos tokens en mesa No está mal Ya pondremos tokens Con el Mirex más adelante Buah La de cartas Que está robando No sé si vamos a poder ganar Porque Nuestras cartas clave Las va a contrarrestar Con contrahechizos Y ya vemos que tiene Respuestas contra Planeswalkers No voy a meter el nivelador Vale Porque posiblemente Lo contraré este O lo anule fácilmente Y solamente sería Para romper su Celestus Entonces mientras siga siendo de noche Yo no voy a hacer que se haga de día No quiero darle Ventaja al rival Madre mía Sigue robando cartas Y con el Mirex Y los tokens que tenemos Vamos a meter un poquito de presión Y vamos a ver hasta donde podemos llegar Solo el Mirex A lo mejor llega a meter algo de presión Para eso se lleva Sigamos atacando Si hacemos Celestus Él también obtiene ventaja Anda Un Emperatriz Arante No me la esperaba No parece la mejor Emperatriz Arante Del mundo Y pone un token 2-2 Que no podemos matar Con fin de la hermandad Bueno a ver No podemos matarlo ahora Quizás el fin de la hermandad Ahora mismo no sería ninguna tontería Para matar la Emperatriz Arante O sea Hacer fin de la hermandad Matemos la Emperatriz Arante A ver que nos da este despliegue De la Nagiri A ver si lo contraer está Ah se ha gastado un negar No está mal No está mal No nos viene nada mal Ese negar Aquí vamos Se va a hacer de día ¿Vale? Porque vamos a hacer doble hechizo Venga fin de la hermandad Vamos a tener que matar Nuestros tokens Nos quedan 2 manás enderezados De acuerdo ¿Vale? Y 5 y 2 7 y 1 8 Tiene muy mala pinta Esta partida Me voy a descartar El fin de la hermandad Porque no sé No creo que lo vayamos a usar Y tenemos más removals Masivos de este estilo Bueno Ahora sí La tierra ¿Vale? O sea ya tenemos Demasiadas tierras Guardemos el fin de la hermandad Por si lleva algo más De tokens O lo que sea Tiene tokens Pero bueno Tampoco Tampoco mucha cosa Se vuelve a hacer de noche Con lo cual Vamos a robar Descartar Aquí sí es posible Que el fin de la hermandad Se vaya Tiene el rival 5 cartas en mano La buena noticia Es que casi Todas nuestras cartas Son peligrosas Es decir Él se va a ver forzado A contrarrestarlas habitualmente Venga vamos a pagar 9 Nos lo va a contrarrestar Pero bueno Cada una de nuestras jugadas Es buena Si no lo contrarresta Va a perder contra esto Caída solar descartada Uy se va a arrepentir No pero va a encontrar Counter Tiene 3 manas Seguro que encuentra Un counter Mirando 7 cartas Del top de su mazo O seguramente Incluso lo tenía Pero ha querido robar Antes Y además nos lo disipa Es decir Se exilia Para que no podamos Meterlo desde el cementerio Nah esta partida Pinta realmente mal Vamos a seguir metiendo Es que no sé si es mejor El Mirrex Cada turno Intentar ganar con los tokens Creo que somos Necesitamos nosotros Más el Celestus Que él Le quedan en el mazo 33 cartas Y a nosotros 39 Podríamos llegar a conseguir Que esta partida Se acabase por mazo Es que los rencores volcánicos No hacen nada Es que no voy a poder Ni tirarlos prácticamente Por eso prefiero Descartármelos Se hace de día No jugamos nada Se hace de noche Vamos a ganar por mazo Vamos a intentar ganar por mazo Él roba más cartas que nosotros Uy una Emperatriz Cerrante Y no activa la habilidad Automáticamente No pero la puede activar En respuesta al rencor volcánico Y poner un contador No habría sido buena idea Oh pero si haces eso sí Si hace eso Vamos a intentar matársela Espérate Me voy a esperar Vamos a intentar Con el fin de la hermandad En su turno Vale Ya está decidido Va a morir por mazo El rival Voy a hacerlo en su turno El rencor volcánico Que se gire La araña La araña ¿La araña va a ser relevante? Sí Sí es relevante Es obligatorio Descartarse Me va a descartar el nivelador Vamos a ganar por mazo Vamos a ganar por mazo Tienes menos cartas Si tiro el rencor volcánico Casi seguro Que no lo va a contrarrestar Va a dejar la emperatriz morir 37 cartas Y él tiene 29 Se muere por mazo Vamos a ganar por mazo Este vídeo se va a alargar un poquito Vamos a baitear De diferentes maneras No voy a quitarme carta de la mano Con el rencor volcánico Porque necesitamos Es de noche Habría que jugar dos hechizos Cosa que no va a ocurrir Vamos a matar a la emperatriz zarante Bueno A contrarrestar O no He dicho que no lo va a contrarrestar No creo Porque no tiene counters infinitos Él tiene que dosificar Si lo contrarresta Es que tiene muchísimos counters en mano La araña zarán La tendría que contrarrestar también Lo va a contrarrestar Eso es que tiene muchos counters Bueno Vale Voy a empezar con la araña Porque nos da la ventaja de cartas De pagar 7 Y seguir Consiguiendo artefactos Esta es más peligrosa Vale Y nos quedan justo 6 de maná Voy a hacerme el tonto Vamos a intentar matar a la emperatriz zarante Con este despliegue de la anahiri A ver si gasta el contrachizo Y ya por último El fin de la hermandad Que mata todo Mata a su criatura Y mata a la emperatriz zarante Ah pues no Ha colado Pues otra araña Entonces ¿Verdad? El quemar la casa Tampoco está mal Pero es mejor la araña Porque lo podemos jugar ¿No? Y el otro no podríamos jugarlo Tiene que ser este mismo turno Venga Pues vamos con otra araña más Vale Edicto de Seoldred A una araña Es un poco triste Por su parte Él va a aprovechar un poquito La piedra de poder Pero no tanto como nosotros ¡Guau! Tenemos 22 vidas O sea Nos va a matar pegando Con un 3-3 Obviamente ¿No? Aquí nos dequea un poquito A nosotros Con extraer conocimiento Uy Espérate Puede sacar cartas muy buenas De nuestro mazo Yo diría que No necesito seguir Robando y descartando Esta ventaja de cartas Porque sé que nuestro mazo Es más peligroso que el suyo O sea Tenemos cartas mucho mejores Niveladores Y Menos mal que no íbamos de Tali Los planes walkers nuestros Son mejores Él sigue robando y descartando Yo creo que nosotros Vamos a dejar ya De robar y descartar No tenemos necesidad De hacer esto realmente Me voy a gastar El fin de la hermandad Simplemente para matar El token 3-3 No lo va a contrastar Lógicamente Porque esta carta Es decir El token 3-3 Es muy poquita cosa Y no voy a jugar El nivelador Vamos a guardarlo en mano Para que cuando él tenga Un permanente real Intentar matarlo Vamos a lanzarlo Es decir Aunque lo contrarrestase El permanente Lo destruiríamos igualmente Vale Sigue robando La montaña Me la guardo en mano Para robar y descartar Con el celestus Ya está claro Ya está claro Que él va Va a morir por mazo Antes que nosotros Porque su mazo Se basa en ventaja De cartas siempre No está jugando La carta que nos ha quitado Del top del mazo Con el extraer conocimiento Es casi la que más me fastidia Uy Nos rompe el celestus Qué raro, ¿verdad? Voy a activar La verdad es que Me podría haber esperado A su turno Para hacer esta activación Vale Me empiezo a preocupar Un poquitito Pero muy poquitito No vamos a ganar atacando O sea, tenedlo seguro Tenedlo por seguro eso Cartas en mazo 23 No Qué pesadez Tierra de turno Y creo que el nivelador Lo vamos a hacer El siguiente turno Nos puede ganar muy rápidamente Ahí no vamos a poder ganar Esta partida al final Qué emparejamiento más complicado Nada, nada He pensado yo Ganamos por mazo Ganamos por mazo Pero no Al habernos roto ese celestus Es cierto que sí Que lo necesitábamos Y él tiene muchísima ventaja De cartas Al final ventaja de cartas Wins Es que es así Lo de morir por mazo Ocurre muy pocas veces No tenemos suficientes Respuestas contra él Venga, ponemos el token Aunque no podemos atacar Otra tierra más La voy a jugar Y vamos con el nivelador Del paisaje urbano Con el cual vamos a matar La emperatriz errante Supongo Ha entrado Qué raro Me imagino que tiene una respuesta No he activado la fundición de Mirra Porque no quiero perder una tierra Un poco tontamente ¿Verdad? ¿Tiene algo contra esto? Ah, pues sí No me lo esperaba Creo que nos va a ganar Nos remonta No podemos hacer nada Yo contaba con el ataque Del nivelador Que pega 8 y arrolla Y mataba a la emperatriz errante La habilidad de destruir Solamente cuando lo juegas Desde la mano Cuando lances este hechizo Y siempre que ataque Ah, es eso Cuando lances Y siempre que ataque La habilidad no es lanzarlo No es desde la mano Es lanzarlo Él también tiene un Mirrex Tú ganas Tú ganas Bueno, no hemos conseguido la victoria Me rindo, me rindo Nos acaba ganando Bueno, mazo que me gusta muchísimo Y que no hemos conseguido la victoria En esta última partida Pero no pasa nada Porque las primeras han sido Muy bonitas y muy divertidas Espero que el vídeo os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!